Tú en tu caso, Olivia, que no tienes hijos, ¿en qué ves que mejora tu vida laboral con la flexibilidad que hay en Suecia? Bueno, que yo misma soy dueña de mi tiempo, ¿no? De alguna manera, y luego que dedico mi tiempo libre a lo que quiero. ¿Y se incentiva de alguna manera desde el trabajo, incluso ese tiempo libre? Sí, sí se incentiva. De hecho, es como importante cuando pones el currículum, tus actividades, qué haces en tu tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, tenemos una asignación económica de 200 euros al año para gastar en un abono de deporte. Yo ahora, por ejemplo, me saco mi cuota anual del gimnasio, 350 euros, y me paga 200 la universidad. Y además, dentro del... Es verdad. Pero esto es porque han hecho números y les sale a cuenta. Sí. ¿Pero por qué les sale a cuenta? Porque si no, tienes gente con la espalda hecha polvo, de estar trabajando sentados todo el rato. O de presión, también, ¿no? Yo creo que es para tener empleados saludables y que cuando estén en el trabajo, rindan. ¿A qué hora acabáis de trabajar, aproximadamente? En teoría, a las 5. Luego, a veces que se alarga un poco la cosa. Y los compañeros, cuando os ven que alargáis, que, por ejemplo, ya son las 6 o las 7 y estáis aquí en el trabajo, ¿eso cómo se ve? Bueno, a veces se puede ver como que no eres eficiente si necesitas echar más horas. Puede ser, a lo mejor no tanto en la academia porque se puede echar un poquito más de tiempo, pero en la industria sí que creo que si echas más tiempo del que debes se puede ver como que no eres eficiente. En España se habla mucho de la poca paridad que hay entre hombres y mujeres en los cargos directivos. ¿Esto a qué se ha solucionado? Aquí hay un debate súper interesante, me parece a mí, que ni yo tengo la idea clara de qué es lo mejor y lo que no, de la discriminación positiva, que le llaman, ¿no? De forzar esa paridad. Porque no se da tampoco. No se da por naturaleza, o sea, por naturaleza se veía, pero con las condiciones que hay no se ha dado. Si es verdad que luego miras la política o quien tiene los trabajos de mayor responsabilidad y no hay mujeres, o no hay tantas mujeres.